En representación del coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, mando un cordial saludo a los especialistas y compañeros diputados quienes participan en este foro sobre el fideicomiso referente al Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, el cual tiene la función de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal. El día de hoy escucharemos con atención a los especialistas quienes nos hablarán del funcionamiento de este fondo, para qué se usa, cómo se usa, y en síntesis el error que sería eliminar este fideicomiso, el cual tiene su importancia principalmente en la seguridad de nuestras vías ferroviarias. Cabe destacar que, como lo han mencionado algunos coordinadores que me antecedieron, este fideicomiso cumple con las reglas de operación que se han establecido. Pero este tema es trascendental porque la utilización de este fondo lo conoceremos gracias a los especialistas que el día de hoy nos acompañan. También quisiera destacar la importancia de estos ejercicios donde podemos escuchar la opinión de los expertos para tomar decisiones con responsabilidad y en síntesis a nuestra nación. Desde Acción Nacional estaremos velando por defender todos y cada uno de los fideicomisos que ayuden para el desarrollo de diversas actividades en nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.